Bueno, vamos a hacer un tema que habla los viejos trabajadores y lo que cuesta es llamar a Siempre Corredores Si no me sientes corriendo días Es una humedad que me abraza Y el tiempo se va de como cacho un tesoro de cinco Los piratas hacia el ojo Y el campo sin final Y el campo sin final De tu vez que la trama se da Y el campo sin final Y el campo sin final De tu vez que la trama se va de como cacho un tesoro de cinco Y el campo sin final De tu vez que la trama se va de como cacho un tesoro de cinco Y el campo sin final Hay un vuelto a ser una fiesta Venga a ti, venga a que apuesta Vamos a dejarlo sin fiesta Así que, venga a que apuesta No pida más a la voz como ¡Dejamos sin final! ¡Dejamos sin final! Todo cambia, sin salir de nuestro lugar ¡Dejamos sin final! ¡Aquí otro sé! ¡Dejamos sin final! ¡Venga que apuesta! ¡Dejamos sin final! ¡Gracias! ¡Gracias!